Música Buenos días, ¿está bien al asiento? Muchísimas gracias Oscar Yayico para servirle Oscar Aperturar una cuenta para mi pequeña menor de edad Bien, para empezar nosotros, para que pueda aperturar su cuenta de ahorro infantil Tiene que inscribirse con el pago mínimo de 5 soles Es un pago único que ella tiene que hacer Ahora, los requisitos que ella necesita es traer la partida de nacimiento o la copia de su DNI Y también la copia de DNI del tutor, en este caso usted Del padre de familia Claro, del padre de familia Y cualquier niño puede acceder a estas Cualquier niño puede acceder a este tipo de ahorro infantil Ahora, una vez que usted se hace socio va a gozar de muchos beneficios No se le va a cobrar ningún tipo de mantenimiento de cuenta ni ITF Que son los impuestos por transacción financiera Entonces su dinero va a estar líquido Entonces va a estar ganando sus intereses normales Ahora, los intereses que nosotros le estamos ofreciendo es A medio año le estamos dando el 7% Y a un año el 14% ¿Y desde cuánto puede empezar a ahorrar? Puede empezar a ahorrar desde 15 soles mensuales Aportando mensuales a su cuenta de ahorro A un plazo fijo de 12 meses Pero ¿y si quisiera ahorrar más tiempo? Se puede hacer renovación del contrato, ¿no? Cuando se cumple el año se puede hacer la renovación del contrato Entonces no hay ningún problema Puede seguir trabajando en ese tipo de ahorro Eso quiere decir Si por ejemplo ella empieza a ahorrar 50 soles mensuales Que podrían ser, ¿verdad, mía? Sí ¿50 soles? Sí ¿Sí? ¿50 soles mensuales? ¿Cuánto de ganancia tendría en un año? Vamos a hacerle una simulación de cuánto va a... Vamos a hacerle la simulación Para ver cuánto puede con 50 soles mensuales ¿Ya? 50 soles Ya su ahorro en total sería 600 soles al año Entonces eso lo vamos a multiplicar por el 14% Que nosotros es lo que estamos ofreciendo A ver Entonces sería 84 soles, ¿no? Eso quiere decir Cuanto más ahorre Más ganancias, más intereses va a generar Por ejemplo Y si ahorraría 100 soles Por decir ¿Podrían ser 100 soles? Claro, sí 100 soles O más O más ¿De dónde vas a sacar la plata para ahorrar? No sé De la propina De la propina A ver, vamos a ver Aportando 100 soles mensuales al año Entonces estarías ganando un interés de 168 168 soles, imagínate, al año ¿Ya? Solo por aportar ¿Y qué vas a hacer con ese dinero después? Ni idea Cuando esté grande para el futuro Ah, claro Y para los estudios Y así seguimos ahorrando También hay un proyecto universitario Explícanos un poco ¿Ella, por ejemplo, ya podría abrir su cuenta de ahorros universitaria? No hay ningún problema en esa parte No puede aperturar ya su cuenta de ahorro Y entonces todos estos años que ella va a estar en el colegio Puede ir ahorrando Entonces su plata va a estar ganando intereses anuales Entonces eso le va a servir para que cuando ella pueda salir del colegio O de la universidad Entonces le pueda servir para sacar su título O algunos bachilleros Sus gastos de documentación Tengo que hacer una pregunta básica Y que seguramente todo el mundo se está preguntando ¿Por qué ahorrar en Shefa? Es una institución joven para Huancayo Es una institución nueva Y de pronto la confianza se va adquiriendo a través del tiempo ¿Cuál sería de pronto el lápiz de confianza que nos diera Cooperativa Shefa? Para yo poder asegurar los ahorros de mi hija Claro, aparte de ser una cooperativa de ahorro y créditos Somos una cooperativa de servicios múltiples ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros trabajamos en diferentes áreas Usted el dinero que ustedes puedan depositar aquí en la cooperativa Nosotros vamos a ir trabajándolo en diferentes áreas Entonces es así como nosotros les ofrecemos altas tasas de intereses Y de esa manera nosotros genera rentabilidad Para ofrecernos los intereses que nosotros estamos ofreciendo ¿Cuáles otros beneficios podría tener mi hija en este caso Por tener una cuenta de ahorros? Claro, los beneficios serían tratamientos odontológicos con clínicas odontológicas Trabajamos en convenio Tenemos como tres clínicas odontológicas que trabajan junto con la cooperativa Podemos darles tratamientos en salones de belleza, spa También viajes, descuentos en pasajes de viajes a la ciudad de La Merced, la selva Todo lo que es la selva central Entonces son muchos beneficios que nosotros les podemos brindar Además yo me imagino que ya teniendo un antecedente crediticio Damemoslo así, una cuenta de ahorros en Shefá Me imagino que cuando tenga 18 años en adelante Si ella quisiera adquirir un préstamo Shefá le abriría las puertas Claro, eso siempre Siempre, siempre Cuando ya se hace socia ya Entonces puede acceder a los créditos Más si es un cliente que ya está fidelizada Y lleva años trabajando con nosotros, pues se les da las facilidades del caso Para que se da créditos Claro, y menores intereses Claro, eso es manejar Muy bien, Oscar me has convencido ¿Y tú te has convencido o no te has convencido? Sí ¿O qué falta para que te convenzan? Un chupetín, un globo, ¿qué falta? Un panetón Shefá Oh no, pero hay una promoción con el panetón Shefá Así es Si usted se inscribe con el pago de los 5 soles Aportando 13 soles más Usted puede adquirir el panetón Shefá Porque normalmente el precio que estamos dejando es un poco más elevado Pero haciéndose socio ya se le hace el descuento Resuelo así Ya Vamos entonces Empecemos Oscar Y bueno, ya después de haber abierto mi cuenta Bueno, tu cuenta de ahorros ¿Cómo te sientes? Muy feliz y ahora voy a ahorrar mucho dinero para mi futuro Eso es lo más importante ¿Alguna recomendación que tengas que darle a los niños Que así como tú De pronto reciben las propinas Y quieren hacer algo con ese dinero? Que vengan a la cooperativa Shefá Y que hagan su cuenta de ahorro para menores de edad Ajá, para niños Y les dan 14% de interés Sí, es muy buena la oportunidad que te da acá en Shefá Claro, además hay entre otras promociones Que tienen asistencia médica, odontológica En fin Hay una gran variedad de opciones Que Shefá les brinda Para los más pequeños Y para los grandes También imagínense Las oportunidades que nos darían Ay, pero te van a entregar Karina, le van a hacer entrega de su panetón Para haber abierto su cuenta Claro que sí Con 15 soles de inscripción Más tus 3 soles Puedes llevarte tu panetón Esto es para adultos Para niños Para jóvenes Para los ancianos Todos aquellos que se inscriban Ya pueden venir y recoger su panetón Con 15 soles Y 3 soles más Muy bien Muy bien Karina Y antes de despedirnos Pues yo quiero que invites a toda la población infantil Y en general A que puedan ya hacerse socios De Cooperativa Shefá Y como han visto Hay un mundo de oportunidades Aquí dentro No solamente en cuanto a descuentos En centros odontológicos Y todo tipo de servicios Sino también Más adelante Se van a estar presentando También De inmobiliarias Eso realmente va a ser interesante Claro que sí Katy Una invitación Para todo el pueblo de Huancayo Que quiere formar parte De Cooperativa Shefá Solamente se inscriba Con 15 soles Y puedes contar Con todos los beneficios Que la cooperativa tiene para ti En eso está incluido La inmobiliaria Que Shefá está abriendo Con la compra de terrenos Ustedes Terrenos baratísimos De 30 mil soles Hasta 100 mil soles Para que puedan tener El sueño de la casa propia Y hacerlo realidad Sí, definitivamente Y más adelante En otras entrevistas Vamos ya A detallar Incluso Las Las cuentas de ahorro Que tienen acá Para novios Que se van a casar Para universitarios O para jóvenes Que van a seguir Una carrera universitaria Así que Nosotros los invitamos A que vengan aquí A cooperativa Shefá ¿Verdad? Porque estamos ubicados En la avenida En el Girón Tarapacá 268 Huancayo A unos pasitos De la calle Real Muchísimas gracias Gracias Catisita Muchas gracias Gracias Yeah 形hole Si De la calle FM Lleva Lo Lo La calle En la señora De la calle Las Que girls Y Que D Ca Chase